bienvenidas chicas y chicos chicos chicas de youtube un nuevo vídeo de final fantasy 9 continuamos y vamos a proseguir por supuesto con el equipo preparado para la siguiente batalla está con técnica ninja perfecto y tan tiene de robar al máximo vamos a tener que robar el siguiente jefe el siguiente jefe tiene unos 59 mil y pico de vida así que le haremos cinco iras del dragón que por cierto esto como ya se me olvidaba algo darle un precioso híter a mi freya le haremos unas cinco iras del dragón y y le iremos robando lo robaremos entero y no lo cargaremos en principio esa es la idea vamos a tener un poquito de hiper velocidad porque si no nos tiramos hasta mañana vamos a darle algunas ultra potis amarán que no esté el hombre muy muy atrás del todo que pueda resistir un poquito y vamos a por ese gran ojo y antes de meternos en ese ojo viene un jefe que es este el tiamat habéis derrotado a malilith pero no podréis con tiamat vale tú defiéndete tu rueda tu ira del dragón y tú defiéndete hoja sangrienta para mua ira del dragón por aquí la primera vamos a hacer una segunda no puede robar nada empezamos segunda ira del dragón tercera ira del dragón cuarta ira del dragón yo lo voy a poner a ascender vale ha explotado porque no tiene vamos a hacer una cola de fénix a Iko y tú una eh lazaro más a malo no puedo robar nada tú defiéndete tú roba tu defiéndete tu defiéndete dios que hostia hermano defiéndete defiéndete me está robando vida no me estoy dando con la copla pero no puede robar nada tío pero 9999 hijo de espérate como me mete tanto defiéndete estoy sin pms que ahora mismo me va a dar un poco igual porque quisiera robar con gitán esa es mi idea ¿vale? otra cosa es que lo consiga vale vamos a volver a ir de velocidad no tiene nada espérate no tiene nada ¿no? vale no tiene nada por lo tanto vamos a darle un híter a freya que no tiene pms mira por eso me mete eso leñazo absorbe fuerza y luego me pega una hostia y me deja en el sitio no tiene nada perfecto lo hemos visto bien venga que quiero hacer ira del dragón por favor gracias y tú defender toma hostia vamos a darle una colita a Ico que no sé si me dará tiempo ¿le queda una ira del dragón más? sí o sea la puedo resucitar una vez más no sé si me va a dar tiempo a curarla bueno vale hace la absorción mágica me da tiempo de sobra le queda una ira del dragón más no le queda más le queda una ira nada más y se lo voy a meter ahora ya está pues le hemos robado todo como siempre nos gusta robarle todo y el siguiente enemigo que tocará es se murió vale hemos acabado con Tiamat le hemos robado todo el siguiente boss que nos queda es matar a Hades que es el super jefe autoespejo por aquí bueno un segundito que Hades tiene también cincuenta y pico mil de vida ¿no? sí Hades tiene unos cincuenta y cinco mil de vida vale Frey autoespejo le hemos robado le hemos robado Hasangriente le hemos robado algo más pero vale entonces esta mujer está terminada técnicamente correcto solo me queda otro espejo con Echo me quedaba algo más que otro espejo bueno de todas formas solo le hemos quitado vale vamos a ponerle yo ese me da igual que ponerle en verdad materia negra because yes y vamos a ponerle a esta el anillo de autoespejo ¿qué más? no sé si me quedan alguna habilidad de este no y de este creo que no me quedan habilidades titán estaba terminadito también titán está terminado esta mujer está terminada a esta le queda autoespejo para aprender pero estaría terminada a falta de una habilidad que no sé cuál es no sé si es una arma o sea no sé si lo aprenderá de una habilidad de arma o o de dónde pero es verdad que le falta para aprender una cosita y de momento está aprendiendo autoespejo así que vale este hombre está terminado a falta también de una bueno este hombre no está terminado ni de coña a este hombre le falta de todo lo que pasa que no tenemos objetos le falta un montón de cosas y no tenemos nada para él o diría que será algo que yo bueno está aprendiendo técnica ninja que oye ni tan mal vamos a volver para bueno vamos a seguir para adelante porque como el siguiente jefe sé dónde está a ver si antes del siguiente jefe podríamos guardar pero no lo sé no acuerdo si podríamos conseguir un guardado tendremos que regresar para atrás mira aquí se pueden jugar las cartas si tuvierais que jugar a las cartas que nosotros ya tenemos el trofeo gracias a dios encima de las cartas no se lo que haré en plan si lo completaré o no pero es raro que no te pongan un guardado más o menos por aquí oh la fusión de los planetas las dos lunas no parece que no pero esto lo he visto en alguna parte estás viendo cómo Terra absorbe a Gaia vuestro planeta hace 5.000 años el envejecimiento no miento hace 5.000 años no hace 5 años de hecho hace 5.000 años el envejecido planeta Terra joder venga tú puedes tú puedes leer que no es tan difícil hace 5.000 años el envejecido planeta Terra buscó un planeta joven para absorberlo y prolongar su vida y en ello encontró a Gaia pero en Gaia ya había vida así empezó todo es lo que vimos en Oilber la vida de Terra estaba a punto de extinguirse no quedaba tiempo se tuvo que realizar la fusión que conllevó la destrucción de la civilización de Gaia sin embargo la vetusta Terra no tenía fuerza suficiente para completar la absorción por eso decidí crear el árbol IFA para alterar gradualmente el flujo de almas dado cuenta pues eso clases de historia de Final Fantasy 9 gracias a este hombre vale sí que recuerda aquí podemos jugar vamos a seguir con estos vale en principio vamos a seguir con estos en principio vale el mar peces ñam qué buena pinta tiene ñam ñam qué hace esquina no ves que el mar está lleno de peces ñam ñam por cierto me cuesta un poco respirar ñam un poco no estoy asfixiando ñam eso es porque crees que estás en el mar yo no siento nada no estamos en el mar ñam ay pues no ahora que lo dices ñam ya puedo respirar ñam ñam pero qué lástima han desaparecido esos peces tan apetitosos ñam estás incorregible ñam ñam a ver estoy pensando vamos a gastar pociones también porque si no no le doy salida y no qué hacemos qué hacemos qué hacemos jugamos con lo que tenemos ¿cuánto? ahora llevamos 59 horas bueno vamos a jugar con aquí está adesito voz misteriosa quien osa interrumpir mi sueño vete si aprecias la vida quédate si deseas morir yo me quedo bro no te vas entonces muere o muere tú pam 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 la cacería de nimble ha vuelto a esta jugada contra des estamos aquí vamos a adesito vamos a adesito te gusta no tengo casi no toma hostia que te he pegado ayco muerta mira y al dragón le he hecho ¿no? es que no he mirado muy bien pero creo que sí me he defendido puede ser mal un bocadito vale este tenemos dicho 55.000 de vida ¿no? sí 55.000 le quitamos siempre 9.929 el juego está roto toma hostia me quieres dejar a la gente tranquila bro vale es única de poder defensa o la puta tenemos tenemos un high problema lo hemos hecho una vez ¿no? a ver sean dos un poquito de salseo si no me tiro aquí esta mañana dos ir a el dragón creo que lleva dos es que no puedo invocar a nadie ¿no? hechizo tierra fuego sacro glaciales lo mismo que antes esto lleva tres creo que puedo hacer un par de ellos más es que no sé ya ni cuánto llevo el anillo espejado robar como la defiende Eiko Eiko debería echarse un híter a sí mismo porque está la pobre sin mana creo que no puedo hacer una más pero no estoy seguro es que he perdido la cuenta ahora mismo lo puedo hacer uno más no has podido robar nada a ver si cometemos un fail pero bueno como he guardado venga vamos a darle más velocidad que me duermo checho ya no le voy a hacer ninguno más golpe de tal tranquilo que me relajas que me relajas no he podido robar nada esto va a ser lo más jodido ahora robar el que queda uy uy no me gusta no me gusta las cuentas de atrás pero es que no he robado nada yo soy fan de robar no he podido robar nada se viene se viene bro maldiciones no me toquéis los hostia que me ha maldecido y me ha tocado maldita sea esto que cura diversos estados a ver si me locura espérate para locura locura zombie molestia virus locura si ya esto va a llorar menos mal que has fallado hermano como lo llegues a matar te corto los huevos y esto que pone hay que hay que quitarles locura ¿por qué no le quita locura tío? venga echarle las cosas ya a la verdad y falla tío me cago en la madre que trajo tengo que ponerme antilocura y falla también madre vamos vamos a tener que repetir esto porque no va a matar menos mal que está fallando porque tiene ceguera ¿eh? que si no vamos a probar con una panacea bien bueno mira es otro plan encubierto vale Ico está bien entonces lo resucitarás si lo resucita habría que tirarle espérate vamos a ver si primero resucita vale ahora esto aunque va a atacar él lo cual va a ser montada escudo coraza vale vamos a hacer las cosas no lo mates ¿eh? no concentres estate quieto estate quieto muchacho muchacho estate quieto concentrando ya ni concentrando estate quieto me gustaría que robaras bro podrías robar sería un detalle muy precioso no ha podido robar nada ni caguin es que va a hacer otra hostia de esas de las que quitan el sentido es que no voy a intentar defender dos no ha podido robar roba roba por papi ay porque no roba no roba nada venga se viene la hostia se viene de nuevo catombe eso suena a peligro máximo ¿eh? se nos viene un meteorito contra la tierra no me lo matará a todos ¿no? ¿qué no? yo no sé cómo sobrevivir Amaran Amaran pues este creo que no tenía la defensa así que ya estamos muertos F joder tío vaya puntería que tienes cabrón desgraciado tu madre ¿qué ha salido? Fénix hola ahí mi Fénix qué grande Fénix ¿hacía daño esto? creo que no esperemos que no porque si no dame re su Fénix nada más que me traiga Eiko Eiko for the win siempre confío en mi Eiko todos en pie así está así me gusta ¿ves tú? si es que yo confiaba en mi Eiko confiaba en mi niña bonica te vas a robar ¿eh? joder porque no robas nada tanto te cuesta robar es que ni con defensa tampoco ¿eh? no sé si defender incluso con Eiko porque oh por unas botas de Hermes de caca espero que sea lo último porque voy a usar el ataque especial de Freya si me lo confirmas bueno no lo hemos podido confirmar pero espérate espérate vamos a hacer las cosas por con cabeza con cabeza con cabeza con cabeza es un pesado tío es que es un pesado es una cura a todo ¿no? cura la amana en el hielo todavía quiero confirmar con Jitán que no tiene nada pero a ver si me deja no me lo está poniendo fácil es que Eiko es buenísima tío es la mejor maga negra o sea mejor maga blanca que hay confirmar que no tiene nada no 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 pero tío ¿qué he hecho? de verdad o sea es que me parece increíble encima me equivoco es igual quiero confirmar que no tiene nada y no me deja es que es acojonante tío por favor puedo confirmar que no tiene nada gracias puedes dejar de matarme a Jitán gracias ah pues sí es que le queda una cosa maravilloso joder le queda una cosa tío me cago en mi vida no sé de razón ay tenía que ver con la Jitán es un manual esto va a ser duro deja de concentrar poder en la espada no has podido robar nada no has podido robar nada tampoco se viene una hostia buena joder que injusto es este puto juego tío eh mal vale creo que era que ha tomado vale me los ha dejado todos podridos menos chita que a ver lo puedo matar súper fácil lo voy a robarle tío uno más que tiene cegra y que se quita 6 final y que se le ha ido el trance claro de atacar botas de lucha vale espero que no tenga nada tío espero que no tenga nada vale no tiene nada hay que arro no 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 espérate 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 vamos a calmarnos vamos a calmarnos bro vamos a calmarnos bro a ver a quién le haces glacial bueno es igual gitán ¿dónde estás gitán? es cierto ultra le vamos a meter solución 9 y freya ya sé que no tiene nada así que a matarlo no tiene nada estás muerto y ahora toca freya y se acabó has fallado pringao lalalalalala le hemos robado todo a Hades game over pues todavía no porque se ve que se ha estado curando jaja se ha estado curando con Revitalia eso no te lo esperabas ¿a que no? ¿a que eso no te lo esperabas? espérate que voy a dar un Elix unitar que todavía veo que voy a necesitar aquí dos horas para notarlo no tiene nada no tiene nada nada tiene no tiene nada bye ahí estás muérete Hades Capullín somos los mejores somos los mejores del mundo y hemos venido a ganar me has vencido en reconocimiento de tu fuerza te ayudaré tráeme grava volátil dos unidades y te fabricaré algo que solo yo sé hacer grava volátil dos unidades o vale creo que tenemos grava volátil dos unidades pero no me acuerdo o no creo que solo teníamos una es que no me acuerdo grava volátil ah pues sí tenemos dos dos grava producen una piedra en el lugar apropiado ya sabemos donde es esa piedra donde es ese lugar apropiado pero solo tenemos dos es decir si nos deshacemos de la grava volátil no podríamos aprender apoyo y apoyo no sé si lo tengo con las dos tendríamos que mirarlo vamos a echar para atrás vamos a hacer un kiss cash kiss cash gaming a ver hemos robado un montón de mierda también te digo lo hemos robado todo chavales es que somos la pollísima somos dioses a ver lo único que pueden tener apoyo yo en principio son esta mujer y esta si esta tiene aprendido apoyo ya yo creo que nadie más aprende apoyo por lo que la grava volátil la podría lo tiene aprendido yo creo que la apoyo solo aprenden estas dos mujeres así que podríamos quitarnos la grava volátiles vale vamos a guardar que bien me está yendo todo hoy bueno más o menos bien pero nos ha costado robarle lo que no hay en lo escrito al cabronazo no daba las dos botas por perdida pero vale hemos guardado vamos a ver que tiene la tienda de momento y puede que le haga el cambio total bienvenido ¿has traído aquello? sí que supongo que es para hacer la piedra volátil ¿no? 50.000 pavos y con la materia bueno espérate túnica de poder tenemos uh coraza de latón con el martillo es para Steiner delicious seguro que con la coraza de latón le viene muy bien el anillo protector tenemos todos esto no tenemos ninguno vamos a canjearlo solo para ver que es aquí podríamos hacer crear un montón de piedras para aumentar las magias de de las invocaciones que no nos va a hacer falta pero bueno ah y podemos comprar aquí la grava volátil en cualquier momento lo cual es bien mono no porque consume el martillo que hace el show inutile porque entonces la coraza era toque fe no he dicho nada espérate espérate no se ha visto gente no se ha visto que por un momento pensaba que estaba en una tienda normal por un momento se me fue la osha se me fue la cabeza con cabeza se me ha ido la cabeza nino 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 no habéis visto nada no habéis visto nada ay vamos a volver a cargar esto no se ha visto no se ha visto y como no se ha visto pues podemos podemos intentar comprar en la coraza del atón lo que pasa que martillo martillo eso lo tenemos uno tenemos que ver si el martillo también influye en algún otro sitio que creo que no se pueden comprar Iter bueno comprar haciendo las conversiones las alas de fénix el viva la reina con jabalina y las duelistas viva la reina es el arma de beatrix necesitamos una jabalina y unos duelistas eso está interesante pero no lo puedo usar nada más que beatrix por lo que veo lo de viva la reina lo cual entonces mucho sentido no hay si solo lo puedo usar beatrix que si lo podemos tener ya te digo no se muy bien pa que pero oye ahí está vamos a ver entonces vale de aquí podríamos ah vale que la piedra es para invocar al o sea para prender el ídolo que me falta el arc el arc el arc el arquesito vale a ver piedra volátil comprada de esto ya veremos más adelante si volvemos a por la corraza de latón vale pero con esto yo creo que podemos aprender arquesito que sería con esto ¿no? arc claro arc que es de la de la otra porque esta no aprende arc arc es de la otra invocación creo creo que no es con esta creo que creo que no creo que no creo que lo aprende la otra este no sé con quién es me falta ahora mismo pero bueno ya deberíamos a ver más cosas pues nada en principio queda ver el kraken por lo que quedaría ver quedaría ver el kraken vale en la siguiente está el jefe vale el kraken tiene otros cincuenta y pico mil de vida así que no va a variar mucho la idea que vamos a hacer básicamente es otros cinco ataques con con freya y y estar al loro vale a ver pues vamos directos ¿no? al siguiente jefe Gaia estaba cubierta por el mar ¿cómo lo sabes? no podría explicarlo pero este planeta está en mis recuerdos aunque salgo del pasado remoto mucho antes de que yo naciera ¿y por qué yo que nací en Terra tengo recuerdos de otro planeta? yo también sabía que Gaia estaba cubierta por el mar y yo pero no sé por qué entonces quiere decir que al principio todos los seres éramos uno no entiendo nada nada entiendo nada sé eh de vida vamos más o menos bien ¿no? vale podría intentar llevar equipamiento con agua para reducir el daño porque me matan mucho me matan más de lo que a mí me gustaría mira este es ¿no? reduce la mitad el efecto del elemento agua el chaleco de mitrilo podríamos poner algún chaleco de mitrilo así lo que pasa es que el chaleco de mitrilo bueno a esta no le afecta demasiado es que me baja la defensa una mejilla pero bueno se le voy a poner a esta nada más para ver cómo le afecta tal es la que menos vida tiene los demás van a ir más o menos como están vale pues vamos a por el krakencito soy kraken el caos del agua no permitiré que sigáis adelante vale pues a robar a hacerle ir a el dragón a defender a robar venga hay que hacerle cinco ¿no? venga uno dos dos mmm bala de brujo me he robado creo tres cuatro y con el quinto ya joder tiene obsesión con freya la virgen no va a acabar matando vale quieto ahí quieto ahí muchacho que te voy a poner a defender no sé para qué sirve defender no has podido robar nada ponía ¿verdad? no no hostia la verdad que reducir a la mitad es casi mejor que no has podido robar nada vale no has podido robar nada no has podido robar nada un trance no has podido robar nada 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 no has podido no has podido robar nada No tiene nada, ojo, no tiene nada, haya salido claramente el mensaje, lo vamos a ver otra vez, por si alguien ha estado lento de visión, pero lo tenemos ya prácticamente hecho. De hecho debe hacer una ira del Drago incluso ahora, porque como sé que no tiene nada, va a salir no tiene nada, y le vamos a robar, así que genial, lo vamos a robar y le vamos a matar. A ver, no tiene nada, pues ya estaría el Kraken también eliminado, vamos a conseguir también otra arma, que está arriba izquierda. Vale, a ver, quitamos esto, ¿y cuánta vida tiene? 50 y pico mil creo también, ¿no? 58 mil, sí. Vale. Vale, vamos a volver para atrás. ¿Cómo estamos de...? Vale, ¿y esta? ¿Cómo está? ¿Esta también está aprendiendo? Bueno, todavía le queda. Vale, no tenemos guardado muy cerca, bueno, no sé si tendremos guardado más adelante. Así que vamos a retroceder para guardar aquí. Vea que me da tiempo a matar al último de los Lich, bueno, al Liche, al último de los Caos, y llegar al sitio de la parte más cercana del final, donde ya lo dejaríamos, y el próximo día pues ya sí que iríamos a terminar de farmear nivel. Básicamente, básicamente, antes del fin del juego, matar a Ozma, por lo tanto antes levear. Vale, vale, no tenemos ningún múltiplo de 5, ¿no? Sí, tenemos 2, de hecho. Y uno de ellos es Freya, tengo que subir de nivel con Freya. Yes, tengo que subir de nivel con Freya. Tenemos que subir de nivel con Freya, porque es que no puedo ir con múltiplos de 5 al siguiente combate, o me lo mata con la muerte. Así que... a subir de nivel el tótem. Vale. ¿Cuánto le queda para subir de nivel? Bueno, todavía le queda un poquito. Vale, vamos a darle otro Eater. Ahí estamos. No podemos llevar múltiplos de 5, ¿eh? Como sigo queriendo llevar a este equipo, pues... Sobre todo importante Freya, ¿eh? También importante Tiamat, pero... O Amarant, mejor dicho. No Diamant, Amarant. Coño, que así me mata. Vale, a ver. Ah, y también vamos a llevar... Vamos a llevar más cosas también. ¿Quién le ha subido de nivel? Todos, ¿no? Ah, Ico está en el múltiplo de 5, pero no pasa nada. Solo... Vale, causar miopía lo tenemos que quitar. Tenemos que llevar a Autolevita. Autos pájaros fuera, Autolevita. Como si no hubiera evitado de PMs estaría bien, pero... Vamos a llevar esto a Autolevita. Y tú... Antiveneno fuera. Autolevita. Vale. Venga, me queda un nivel para que no sea múltiplo de 5 con Ico. Que no sé, con... Le tenga que dar a poco, ¿no? Es que el Lich es de tierra, entonces... Lo mataremos. A ver, a ver cuánto le queda... Icocito. Joder, pues no le queda nada, ¿sabes? La puta. Le queda la Virgen, claro. A la hora de subir... Bueno. A ver, técnica ninja aprendida. Anillo Prometido. Vita en Agomía. Ico oscuro. Vamos a ponerle el anillo prometido. Joder, me queda muchísimo, tío. Para subir con... Es que no quiero que nadie sea múltiplo de 5. Es que no quiero que nadie sea múltiplo de 5. Es verdad que queda un montón. Es verdad que queda un montón. Te pille por la espaldiña Vale, Gitán no va a subir al 80 ni de broma Es que ni de broma subir Gitán al 80, vaya Vale Ojo, cuidado, estamos al 79 Hombre, sé que antes sube la otra Pero Pero ojo, cuidado Toma un poquitazo A ver para su billita Wow, para su billita necesita toda la vida Autoespejo, aprendido ya por fin Bueno, quitamos autoespejo Y ya le pondré algo, yo que sé Que mejore la magia Una jorca, por ejemplo Una jorquilla puede estar bien Pues Seiko estaría terminada También a falta de A falta de aquí Que no sé qué va ahí Pero bueno Aquí va algo No sé lo que es No me acuerdo Ya lo miraremos Pero Eiko también estaría bastante terminada Con todas las habilidades Como debería ser Como un fucking pro Hermano Me pille por la espaldiña Guajar ¡No! ¡No! Es que le va a costar la vida a subir, tío. Joder, está costando un poquito subir la de nivel. Ah, espérate, lo mismo no tiene puesto la de nivel más. Me cago en todo, es verdad. Falla más gordo. Espérate, en caso lo voy a poner. Para levear más rápido, que se me ha olvidado ponérselo. Es que está cogiendo muy poquita experiencia. Ahora ya, creo que ya ha cogido... Sí, 66. Vale, pues ya está. Le voy a poner lo del nivel más, pero bueno, me da igual. Guardar. Vamos a guardar por lo que pueda pasar. Creo que antes de enfrentarnos al último caos, veremos el arma que nos falta especial. Y bueno, ahora iremos a comprobarlo. Ha dado el tiempo inexorable. Aquí no hay nada, ¿no? Ah, esto es para jugar las cartas ahí con... Con alguno. Vale, nada. ¿Qué será esa bola de fuego? Se parece a la luna, pero es un poco diferente. Esta es Gaia recién nacida. Gaia recién nacida fue el primer planeta en esa región del vasto universo. Y a partir de aquí, seguid adelante y veréis. En esta época, Terra alcanzó su máximo esplendor. Incluso se managloriaban de que podían prolongar la vida del planeta. Eso dio lugar a la tragedia y a mi nacimiento. Vale, y aquí está, en toda la esquina, la maza de Zeus. La maza definitiva. Por haber obtenido el arma maza de Zeus. Pues gente, el 82% lo tenemos ya... ¿Qué? Al completar Final Fantasy IX, o sea, acabar el juego. Acabar el juego y... Derrotar a Ozma. Por haber llevado al menos un personaje a 99. Lo farmearemos a 99. Obtener el arma Excalibur II, que esto es llegar a un sitio que vamos a ir ahora en menos de 12 horas de juego. Desde el principio habrá que hacerlo en una segunda pasada. Y lograr que un personaje sufra todos los estados favorables y desfavorables. El cuadro clínico. Y derrotar a 10.000 rivales, que tampoco parece que sea rápido. Ya está, intentaré cosas que... Esto lo vamos a dejar para el final, 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 final de la vida. Esto lo intentaremos cuando lleguemos a la parte del farmeo. Esto lo haremos en la segunda pasada. Esto lo haremos en el farmeo. Y derrotar a Ozma lo haremos después del farmeo. Y completar el juego pues lo haremos cuando... Cuando procede. Pero ya lo tenemos todo hecho, en verdad. Ya estaría todo, gente. Ya estaría todito. No solo falta farmear. El farmeo es lo que os dije. No sé si lo voy a grabar el farmeo... Es que grabar farmeo puro y duro, exclusivo, cuando ya hemos dicho los mejores sitios para farmear, que son los Junk y todo eso, me parece un poco absurdo. Así que yo supongo que farmearé... No haré un vídeo de farmeo como tal. Yo creo, ¿eh? Creo que no haremos vídeo de farmeo como tal, pero tenemos que verlo aún. O sea, no lo sé. Me voy a echar otro ítero, por si acaso, a esta mujer. Tenemos que mirarlo, ¿vale? Lo del farmeito. Vale, de vida vamos más o menos bien. Tenemos todo lo que tenemos que tener. O sea, la... Al lío. A por el liche. A por el liche. A por el liche. Liche, liche. El liche. Ya llegó el liche. Soy liche, el caos de la tierra. Preparaos para morir. No, salto no. Pues hace muerte. Gira de dragón. Voy a probar. Defensa. Y me ha matado a Freya, because yes. Vale, guantes de Genji. Defensa. Probar. Y... Vamos a hacerle un láser. Tenemos que hacerlo cinco veces. Lo de... Sí, cinco veces. Una túnica negra. Cinco veces tenemos que... Tenemos que hacerle el ataque de esta mujer. Cinco veces. Tenemos que hacerle el ataque de esta mujer. Tenía que puse un antiveneno. Pero no soy igual. No tiene... ¿Eh? ¿Ya no tiene nada? Salía que no tiene nada, ¿no? A ver, vamos a verlo otra vez En lo que usamos Esna para quitar cosas Si no tiene nada le meto ya con todo directamente Vamos, del tirón Salía que no tiene nada, creo Vale, muerte, a ver a quién me mata Posiblemente a Yitam Pero bueno, yo sigo al mío Has fallado tu tiro, pimpollo No tiene nada, pues ya está Gigi, 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 Gigi Fácil Qué rápido le hemos robado a este, ¿eh? Esna no cura nada O ha fallado, más bien Si ha fallado, vamos a quitarle, a ver Aguja de oro es para quitar piedra No es piedra, es paro Joder Vale, es igual Lo vamos a seguir matando y ya está Muerte nivel 5, no me preocupa Así que es que lo podemos pasar Dos, tres, cuatro No Ahí, otro 5.000 para tu casa Si no se lleva a Marant experiencia Me da una mijilla igual, la verdad Me da bastante igual que a Marant No se lleve experiencia Ni que se lleve nada No es algo que me preocupe Pasaría no sé cómo quitar Te voy a matar Eso no afecta Estás muerto Vale, aquí hay un ataque más Y ya estaríamos Una pena no poderle quitar la piedra Pero bueno Pues se acabó Jefe chusterillo donde los haya El paro que diga No la piedra, el paro Pues ya está Sencillo, fácil para toda la familia Easy Y con esto supuestamente Deberíamos tener Vale, aparte de Tenemos que tener todas las armaduras de Genji Que aquí no da Ah, mira Ha aprendido Vita en Agonía Vale, mejor Mejor Mejor, mejor, mejor Vale Lo de la armadura de Genji Eso era en En el de Steam En la versión de Steam Tenía lo de la armadura de Genji Aquí no De todas formas Creo que tenemos completo El set de Genji Por si acaso Mira, guantes de Genji Casco de Genji Yermo de Genji Y coraza de Genji Creo que era lo otro Y coraza de Genji Tenemos las tres partes de Genji ¿Sabes? Obviamente Tenemos las tres partes En Play No hay trofeo Pero Por tener las tres partes de Genji Si en Twitch En Twitch Si da En Twitch Iba a decir En Twitch En Steam En el juego de Steam Si dan Vamos, un logro de estos Pues ya estaríamos Está todo perfecto O sea Vamos Como dioses Vale, la antimagia Solo me falta Con la flauta sirena De esta mujer Pues está Así que estaría completa Completísima esta mujer Por delante Y por detrás Esta mujer También está completa Por delante Por detrás Y tancito Que está completo Y a Marant Que le falta aprender cosillas Le faltan aquí dos de aprender Pero bueno Seguro que lo tiene el otro Equipados Pero bien, bien, bien Poco a poco Poco, poco Poco a poco Vale Y en este sitio Justamente aquí Si llegamos En 12 horas Hay un diálogo Y te dan la Excalibur 2 Pero nosotros No llegamos con 12 horas Así que No hay nada Este es el principio No Es el universo El universo El universo tal como era Antes de que naciera Gaia No tengas miedo Cada paso que des Te acercará más a la verdad Sigue adelante Es muy fácil decirlo Pero no hay nada ¿Pero qué? A la puta Ah no Que hay camino Vale Mi idea es llegar Hasta el guardado Y dejarlo ahí por hoy Vale Esa es mi idea Otra cosa es Es como Acá Venga muchacho Camina Camina Hasta Llegar a la gota Hostia No sabía que había combate No me acuerdo Ah pero Este es un Esto es un mierda ¿No? ¿Esto qué? Esto es un mierda Filla de Ador ¿No? No sé Esto es un cacas Vamos a hacerle uno A ir al dragón No sé ni lo que le he robado Pero esto es una caca De esas Que no me limpo a nada A ver A ver qué más le robo Un hitter Buah Esto no vale para nada Y se acabó Hostia Pues tiene vida No has podido robar nada Ojo que igual Vale un poco más Este Voy a ver Le robo un hitter Voy a ver si tiene algo más Y si no le meto ya Es que hitter es solo Es que paso Es que lo voy a notar Me da igual Lo que den A ver si tiene algo más No has podido robar nada Algo más tiene Pero me da igual El que No sale como jefe De admiral De experiencia ¿Sabes? No es un jefe Porque da experiencia Vale ya está Ya no está la tierra Que conocéis El universo Que os dio la vida Ahora solo podéis avanzar Guiados por los recuerdos Del origen Garland Dime ¿Qué diablos son los recuerdos? ¿Por qué tenemos Recuerdos anteriores A nuestros ¿Por qué tenemos Recuerdos anteriores A nuestro nacimiento? De otras personas De lugares remotos Responde Garland Muchos creen que los recuerdos Son el fruto De nuestra experiencia Desde que nacemos Hasta el momento actual Pero no es tan fácil Ni tan sencillo Todo ser natural O artificial Necesita de un progenitor Para existir en este mundo Y el mismo progenitor Debe su existencia A otro progenitor Todas las vidas Están enlazadas Si se sigue el hilo Que las une Se llega al origen Único de todo Lo mismo se puede decir De los recuerdos Todo ser está compuesto Por datos Entre ellos Los recuerdos Del proceso Que condujo A su existencia Los recuerdos No pertenecen a nadie Y su misma acumulación Los hace evolucionar El recuerdo De cada instante Es el recuerdo De todas las personas Y de todas las cosas Se podría decir Que los recuerdos Son los responsables Del desarrollo Sin embargo La mayoría de los seres No entienden los recuerdos Y como no los entienden No puede ver los recuerdos De otros Si uno sigue el hilo De los recuerdos Hasta el final ¿Con qué se encuentra? Con el ente Que preside todas las vidas Y todos los recuerdos El mundo cristalino ¿El mundo cristalino? De aquí en adelante Debeis seguir solos Y... Eliminar a Kuha Que irónico Que este sea Mi último deseo Gitán El mundo cristalino Está en tus manos Goodbye Garland ¿Qué te pasa? Pues que se pira Garland No hay Garland Garlandcito se fue Aunque haya sido creado Artificialmente Solo para cumplir un objetivo Agradezco haber vivido Y así llegamos A... Este es el mundo cristalino Del que hablaba Garland Ahora tenemos que descubrir La verdad nosotros solos Vale Estamos en el mundo cristalino Que es el final A ver Ya ve Con todo lo que hay aquí Lo que pasa es que Le quiero guardar antes Espérate Creo que podré guardar Sí Creo que hay una opción De guardar A ver como estamos Estamos más o menos bien Vamos pishita Bueno También hay enemigos Cómo no Estos son los que tenemos que Mirar Si dan más experiencia Que los Que los enemigos de fuera Menos mal Que eso vale menos Que... Bueno No dan mi experiencia Bro No dan mi experiencia Tú Estos no nos sirven Para entrenar Precisamente La experiencia Venga Ahora para abajo Y ahora la curva Madre mía No vamos a dar puertas No vamos a dar puertas Por aquí Nada Otro leche Si no vas a dar la experiencia Apártate A ver Cuadre de Fénix Condena Tío Qué pesado es Ahí está Mi niña matando Me encanta Lo de que no ganan experiencia Pero los PMS Vale Este es El punto de infección Donde guardaremos Vale Entonces bueno Yo voy a guardar aquí Y aquí lo vamos a dejar Por hoy Qué vamos a hacer El siguiente día El siguiente día Vamos a comprobar Por lo que estoy viendo Experiencia aquí Como que poquita Y También podemos teleportarnos Al inicio Creo que venía A teleportarse Vale Para llegar al inicio Del lugar de los recuerdos Pero luego Para volver aquí Hay que venir andando Pero bueno Eso lo haremos el próximo día Lo de salir fuera Ver Levé o no No sé Igual lo comparo Y os lo comento El día que estemos entrenados Del todo Es que no lo sé Lo voy a hacer Son mucho entrenamiento Y yo creo que Subir mucho O sea Subir mucho vídeo De entrenando Es un poco tontería En hipervelocidad Y tal Entonces Me lo tengo que pensar Si directamente Desde aquí Salimos Nos vemos fuera Directamente Ya leveados Porque aquí Si le dais Mira aquí Vamos a hacer una cosa Vale Para que lo veáis Básicamente Por si no lo enseño En vídeo Aquí podemos guardar Que aquí es básicamente Donde yo me voy a quedar Para cuando yo cargue la partida Vale Que nos quedamos justo aquí Os voy a enseñar Como se llama y todo Para que no haya No haya dudas Vale Este sitio se llama El mundo cristalino Obviamente Pero si aquí te teleportas Te vuelves A la entrada Del lugar de los recuerdos Y aquí puedes Farmear Entrenar Y todo esto Pero no puedes Volver hacia arriba Entonces Lo que yo no sé Si entrenaré aquí Entrenaré con los grandes dragones Entrenaré con Con las cabras No se lo caré Pero seguramente Entrené hasta que Gitán esté al 98 O así Para Bueno Como mucho Hacer un vídeo De entrenamiento más Y hacer Ozma Cuando yo alguien Llega al 99 Bueno Cuando mis Personajes que tengo en mente Jugar contra Ozma Lleguen al 99 Porque yo creo que No los voy a levear a todos Tampoco No lo sé Ya veré Pero bueno Esto ya es lo que Tengo en mente Y no sé muy bien Cómo lo voy a hacer Pero bueno De momento la cosa queda así Nos vemos en un próximo vídeo Directo Lo que sea Lo paséis muy bien Continuemos con todo Lo tenemos por delante Que no es poco Nos vemos Hasta un momentito Chao Bye bye Hasta otra Chao Adiós Chao